Una experiencia muy linda, y bueno, nos venimos con ganas de seguir avanzando, y vamos a regresar para eso. Vos sabés que siempre se marca, cuando uno inicia en una categoría, es lograr girar y girar y girar. Y lo lograste al pie de la letra, ¿no? Porque realmente pudiste estar en los entrenamientos, en lo que es la clasifica, la serie, la final, todo lo pudiste completar. Sí, la verdad que sí, pudimos con expectativas de poder girar, ver la bandera cuadro, pero bueno, nos encontramos que trabajando en los entrenamientos, todos, salimos a una serie que la verdad que nos sirvió mucho, nos quedamos muy contentos porque terminamos a 8 segundos de la punta, con corredores que hace mucho y están corriendo, un equipo muy importante, así que la verdad, terminamos girando a 1 segundo y algo de la punta. El auto apareció, yo me estaba hermanando, así que estaba muy contento para la final. Y bueno, agarra la lluvia, nos cambió todos los planes, pero nos pudimos terminar, y una experiencia muy linda lo de la lluvia, ya sabemos qué hacer para la próxima, ¿no? Exactamente, y yo creo que esto es como aquel que corre por primera vez la maratón. En la próxima es mejorar lo que se viene haciendo, ir mejorando los tiempos, mejorando vos, adaptándote al auto, pero ya con el incentivo de que tenés tus primeros puntos. Están seguros, seguro, seguro estar tan cerca ahí en la serie, nos puso muy contentos, y bueno, dejamos agradecer, como decías vos recién, la cantidad de gente que nos llamó, nos preguntaba, qué recorríamos, un montón de gente que estamos haciendo, que hicieron lindos, el grupo, el grupo que tenemos, el trabajo, la verdad que inauguraron todos sus semanas incansablemente, la verdad que, bueno, todos ellos a uno le da ganas en serie, ¿no? Bueno, Coco, después de esta primera experiencia, por supuesto que te habrá dado vuelta en la cabeza las diferencias de lo que venías corriendo a esto, y qué es lo que tenés que, qué se puede mejorar en el auto, si es la potencia, si te falta poder que doble mejor, o te falta a vos, qué es lo que pudieron resumir entre ustedes después de esta primera experiencia. Sí, la verdad que hay que trabajar un poquito en cada cosa, otra de las cosas también, que estamos corriendo con la motorización propia, está armado acá el McKenna, el Chego, el Nico, que son los mismos que armaron el motel 3600, el motor desde acá de McKenna, Bueno, ahora que también tuvimos un año con el chico del equipo, vamos a traer el auto, vamos a traer para McKenna, lo vamos a tener acá nosotros, como los chicos quieren trabajar, hacer unas jornitas, unas cosas en el auto, así que el auto va a venir para el distrito de McKenna, y lo llevaremos un día antes, con la misma carrera, alinear y esas cosas al equipo, vamos a seguir con el equipo, pero el auto lo vamos a tener nosotros acá. Claro. Yo creo que eso también nos va a servir para seguir hermanando cosas, hirviendo, teniendo el auto acá en McKenna. Exactamente. Bueno, ¿y cuándo es la próxima, Coco? La próxima es el 5 y 6 de diciembre, acá en Radio Puerto, un circuito que ya pudimos girar a la otra vez, así que ya no sé el circuito, me siento mucho más seguro, así que todos nos acompañan, tenemos que andar bien, y bueno, si se puede habilitar, ya no sé cómo se trata de todo el tema del protocolo, allá era el fin público, Sí. Ojalá que acá ya se pueda dirigir algo para que la gente que nos siga nos pueda acompañar, ¿no? Exactamente. Coco, como no hay, o hay incertidumbre con respecto a la Bulnense, seguirás con todo puesto en el Córdoba pista, pero la Bulnense queda descartada si llega a volver? No, mira, mientras no coinciden en la fecha, vamos a hacer las dos cosas, pero el auto lo tenemos armado, el suficiente, y la verdad que a mí me encanta la tierra, es muy lindo también, es otra cosa, ¿no? Lo que pudimos es otra cosa, es más profesional, hay que trabajar un poco en lo físico también, por ahí las finales son largas, tenemos mucha velocidad curva, se sufre el físico, pero mientras podamos, vamos a hacer las dos cosas. Muy bien. Coco, ya felicitaciones a vos, a todo el grupo, por este sueño que empiezan a cumplir, de primero estar presente, y ahora ir mejorando carrera tras carrera, ¿no? No, seguro, nosotros siempre cuando empezamos a competir en el traje, también habíamos logrado un objetivo que era llegar, lo logramos, después que decidimos ganar una carrera, la ganamos, y después nos pusimos a ganar un campeonato y lo ganamos, así que yo creo que todas las cosas que pones en la meta para poder cumplirlas. Exacto. Y bueno, a mí nos pusimos la meta que queremos, no sé si ganamos un campeonato, pero por lo tanto si ganamos una carrera. Muy bien. Coco, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre, y bueno, esta vez mandarle salud a las familias que no los puedo acompañar, que es la primera carrera que no van conmigo, pero bueno, esperemos que la próxima podamos estar todos juntos. Gracias.